El primero día bueno, no sentía cargado, no sentía cansado, y mientras yo oraba el Señor me hablaba y me convencía, amén, de que a veces oramos y no estamos en esa prueba o necesidad, y en nuestra oración no decimos Señor te necesito, porque como nos sentimos bien, como nos sentimos felices, entonces decir que nos decimos gracias a Dios porque todo anda bien, pero el Señor me hablaba y me decía que todos los días necesitamos más del Señor, aun cuando nos sentimos bien, aun cuando nos sentimos en prosperidad, cuando nos sentimos contentos, aun en ese día tú necesitas a Dios, así que hoy me pregunto hermanos, que tú necesitas del Señor hoy, porque tú necesitas del Señor hoy, gloria a Jesús, que es lo que necesitamos, yo quiero más del Señor, aleluya, te adoro Jesús. Más de ti Más de ti Es todo lo que necesito Más de ti Yo quiero decir Más de ti 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 De mí, yo quiero Jesús. Y al final, jamás podrás saciar tu corazón. 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 ¡Suscríbete! 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 Que llegó Más